Son los últimos días de la gran liquidación de las castañitas que se prepara con todo para recibir la nueva colección y lo hace despidiendo el invierno con 50% de descuento de contado efectivo y 25% de bonificación para los usuarios de tarjetas de crédito. Las castañitas es una propuesta de moda canchera y actual que lleva el sello inconfundible de Cacho Castaña, uno de los diseñadores de la marca con propuestas de 0 a 14 años. Todas las tendencias, las básicas y urbanas, la moda para nenas y nenes, además de pre-adolescentes, se encuentran allí, todas confeccionadas en texturas abrigadas y muy cálidas para hacer frente a los días fríos del invierno. Conjuntos de algodón frizado, remeritas y calzas, polleritas y jumpers, camperas, pantalones de jean y corderina, camisas y chombas, todas con el original sello de la marca. Se viene el día del niño y los precios de la liquidación son para aprovechar 50% de contado efectivo, 25% con todas las tarjetas, únicamente en las castañitas de San Juan 760.